Saludos, buenas tardes de nuevo desde Luis Teruel Aguilar Todo listo, todo preparado para que arranque la segunda parte entre Atlético Marbella y Pizarro Atlético Ya saben ustedes, ganando Pizarro Atlético 0-1 tras el tanto en el 27 de Fran Acedo Quiero dar saludo al comentarista que va a estar con nosotros por momentos a lo largo del partido Para comentarnos sobre todo, como ha visto la primera mitad, como ha visto el tanto de Fran Acedo Y como ha visto al equipo protagonista integrado en el programa de marca Marbella, el Atlético Marbella Diego Fernández, muy buenas tardes Cuando arranca ya la segunda mitad en el Luis Teruel Aguilar Que está parecido lo que han ofrecido ambos conjuntos en los primeros 45 minutos Bueno, hemos podido ver un Pizarra fuerte atrás, con una línea defensiva bastante bien tirada Lo que no permitía las contras del Marbella, ni un juego rápido de salida de balón Y bueno, salvo el gol, hemos visto un partido bastante intenso Y bien, la verdad que todo bastante bien Pues ahí balón favorable para Pizarro Atlético, que va a iniciar de banda Por parte de José Lu Ha habido un cambio en este descanso por parte del Atlético Marbella Ha entrado con el 24, Rubén Cervera Y estamos intentando descifrar quién es el jugador que ha salido Borja deja la pelota atrás Para Montaño Pierde la pelota, recupera Mario El envío Defectuoso, se pierde directamente fuera Habrá puerta Para el Atlético Marbella Inicia ya Otero Balón largo Al corte Mario Se la quiere llevar Montaño Pero se queda con la pelota Zorla Finalmente ha habido falta de Montaño sobre el 26 Y por ello Hay balón favorable para el conjunto Vencedor por momentos en el marcador Para Pizarro Atlético Recibe ya Cedo Y a falta el 9 entre los dos jugadores blanquillos La bola que la tiene ya Montaño Abriendo a la derecha con Rubén Cervera De Taquito la deja atrás Para Tomás Lácear De nuevo retrasando con Fran González Este tocando en línea horizontal con Otero Apertura a la izquierda Recoge Saki Quiere meter el cuerpo al 8 Protegiendo bien ante la presión de Popo Nuevo balón atrás para David Castro Sale del área Mete el envío al costado izquierdo Corta Popo Se quiere marchar ahora Miguel por banda derecha Cuidado que le queda la pelota a Miguel Es un 3 para 2 Continúa Miguel El disparo a las manos Vamos de David Castro Primera ocasión clara de esta segunda mitad La tuvo Pizarro Atlético La tuvo en sus botas Miguel Diego El despeje ahora de Noé Control de pecho de Fran González Que la baja con calidad Dejándola para David Castro Acaba de padecer un nuevo susto El Atlético Marbella Ante esa llegada solo de Miguel En la que le faltó Algo de potencia en esa definición Ahora Borja Fernández Solo entre dos Termina perdiendo la pelota Que recoge ya Pizarro Atlético Dejándola atrás con el guardameta Medular de ambos campos Quiere salir a la contra El Pizarra buscando la espalda de los centrales Nadir y Miguel Miguel termina quedándose con la bola Piquito del área Continúa el 16 Mete la botita ahora también Nadir que consigue robar Que consigue salir desde atrás Entrega para Zaki Zaki quiere hacerse también grande Quiere salir al corte Llegó Popo Ahí saque el lateral Que quiere iniciar rápidamente El Atlético Marbella Parece que ha salido por parte Del Atlético Marbella Ángel Ruiz Es el jugador que echamos en falta Respecto a la primera mitad Y el jugador Que ha dejado su lugar Para que ingrese Rubén Cervera Otro es Rojinegro Otro jugador que ha pasado por las filas De la Unión Deportiva San Pedro El balón ahora ha salido por el lateral Y por ello De nuevo balón de banda Para Pizarra Atlético Se nota Se nota que se juegan mucho Los dos equipos Y el Pizarra está muy atento En defensa Y le va a costar al Atlético Poder empatar Fíjate que se quiere marchar entre tres Ahora Miguel Cae el dieciséis Dice el colegiado que ni nada Que continúe el juego Zaki intentando sacar la pelota Entre dos de Pizarra Ahora cae el ocho La pelota sale Y habrá saque lateral Según en línea Favorable Para el Atlético Marbella Cuando está Miguel tendido En el terreno de juego Está siendo uno de los jugadores Más destacados Diego En estos primeros compases De la segunda mitad Por parte de Pizarra Bueno pues ahí está Miguel Con la ayuda también De Fran González Del defensa central Del Atlético Marbella Te decía Diego Que está siendo por momentos El jugador más destacado De esta segunda mitad La ha tenido hace poco Se ha plantado solo Ante el portero Y ahora lo intentaba también Escaparse entre tres Sí, es un jugador rápido Es un jugador veloz Y está intentando Buscarle las cosquillas A la defensa Pues se reanuda ya el juego Borja que ha devuelto La bola de forma deportiva Y va a iniciar ya Fernando Vergara Quiere bajar la pelota Cazorla Llega Ante el despeje Fran González Balón dividido Vilche A la izquierda Posición adelantada Del jugador Del jugador de pizarra ¿Cómo lo has visto Diego? Bien Bien, bien La verdad que La Itiene está atento Y no No se está viendo Muchos fallos Salvo una jugada polémica En la primera En la primera parte Yo estoy viendo Al triarbitral Bastante Bastante Bien Hay pelota Ahora favorable Para el conjunto De Boris Gambero Que quiere buscar La reacción Que quiere buscar La igualada En el Luister El Aguilar Ha salido ahora La pelota Continuamos con la misma Dinámica Que abandonamos La primera mitad Le está durando poco El esférico Al conjunto Blanquillo Y pizarra Cada vez que aparece En campo contrario Lo hace Para crear peligro Saque lateral Favorable Para los de Juan David Pacheco Sí, es un Tuya mía Del que Del que está Sacando más Más provecho Claramente El pizarra Pero bueno Ahora vamos a ver Cómo termina esta jugada Del Atlético Marbella Ha habido falta Ahora no Había salido La pelota Fuera Cuando vemos Que ha ingresado También Mariano De Arribas Mete más Mordiente Arriba Boris Gambero Mariano De Arribas Que es un jugador Que lleva Bastantes temporadas Ahí lo ven Ahí lo ven Tocando En el perfil Derecho Bastantes años Que lleva ya En este Atlético Marbella Jugador que conoce Perfectamente La categoría Montaño Retrasa para Otero De primeras El despeje de Otero A la banda derecha Donde está Rubén Cervera Quería peinar Ante José Lu Llega con todo Mariano La pelota Dice en línea Que es para Pizarra Pues ha metido Ahí un refuerzo De envergadura Bastante alto Y potente En ese juego Aéreo Mariano De Arribas Sí El Atlético Marbella Tiene que buscar El gol Como sea Para poder Plantar cara Al Pizarra Y bueno Pues lo normal Es irse Y seguir Metiendo gente Arriba Gente alta Gente grande Que puedan fijar Bien a los centrales Y conseguir espacios Bueno pues amarilla Ahora eh Para un jugador De Pizarra Ha sido Para El número 26 Para Cazorla Pues primera Amonestación Del partido Que se lleva Un jugador Del conjunto Visitante Con dais Saque lateral Favorable Para el Atlético Marbella La va a poner En el juego Tomás Prolonga Rubén Cervera La pelota Que le queda Para Mariano De Arriba Se quería escapar Entre dos El despeje De Triqui Ahora haciendo Lo propio También su compañero Un nuevo saque lateral Que va a iniciar El conjunto De Boris Gambero Está muy atenta A la defensa Del Pizarra En todo el partido Están haciendo Un trabajo La verdad Que muy bueno Y de nuevo Una vez más Desde atrás Triqui El número 15 Que lo está sacando Todo por arriba Desde la frontal Del área Cuando ahora sí El Atlético Marbella Le devuelve la posesión Al conjunto De Monchi Ahora saque lateral Para Pizarra Atlético Cuando estamos ya En el 53 Camino del 54 Desde Luis Teruel Aguilar Continúa el 0-1 Favorable Para Pizarra Atlético Gracias Al tanto De Fran Acedo Ahí va El envío de banda No consigue quedarse Con ella La cazorla Y el saque lateral Es para Atlético Marbella Tampoco hay buen control Ahora por parte de Borja Posesiones cortas Sí, la verdad Que Borja Está teniendo Mucho trabajo Mucha pelea Con el número 3 Y durante la primera parte Lo hemos visto Bastante solo No le llegaban balones O los que le llegaban No eran muy claros Y ahora Pues un poco La misma dinámica Tiene al 3 pegado En la espalda Todo el rato Inicia Tomás Al corte Noé Desde atrás Ahora parece también Tricky Ahora el jugador Del Atlético Marbella No logra encontrar a nadie Nuevo balón Para Pizarra Y volvemos a empezar Diego Así es Vuelta a empezar Va a intentar sacar El balón Desde atrás Pizarra Aunque de primeras Busca el envío El largo La prolongación De Acedo Al corte González La baja Mariano de Arribas Mariano que consigue Esforzar el saque lateral Le puede dar mucho El 9 blanquillo Al equipo de Boris Gambero Montaño Otero A punto de meterse Un lío El agarrón De Montero Sobre Miguel Y ahora Lo pita El colegiado Lo pita Peralta Godoy Creo que falta clara ¿No? Sí, falta clara Y desde mi punto de vista Otro buen trabajo Del árbitro Que primero deja Seguir la jugada Por si hubiera Ventaja para el Pizarra Al no haberla Cobra la falta Como debe corarla Pues Miguel Que hablábamos Hace nada de él Cuando había tenido Esas molestias El jugador Que ha tenido La más clara En esta segunda mitad Y que sigue Con gasolina Y con energía suficiente Para aportar En ataque A los suyos Pues balón parado Que va a iniciar Cazorla Se quedan Tres al cierre Y se abren bastante Los jugadores De Pizarra Ahí va El envío Lo saca Otero En segunda instancia También Fran González Cuidado que puede haber Segunda jugada Balón colgado Buscando a Cedo Recoge a Cedo No hay posición Adelantada Tiene que quitársela De encima Carlos Millán Habrá saque de esquina La tuvo Fran Acedo Se le hizo de noche Al nueve de Pizarra Totalmente Una pena ese control Porque estaba A escasos metros De la portería contraria Pues saque de esquina Que va a iniciar Cazorla Se postula ahora Como el protagonista En las acciones A balón Parado por parte De Pizarra Y se meten Cinco en área Sobre la frontal De la pequeña Buscando remate Ahí va el envío De Zul Da de Cazorla Segundo palo Cuidado Remate Recoge a Cedo La pelota suelta Continúa el peligro La tiene ahora Vilche Que mete La pelota picada Se la quita De encima Saki Y quiere sacar ahora La pelota En el despeje El Atlético Marbella Cuidado Se equivoca ahora En el despeje Tomás recoge Popo Entregando Sobre Robert Que pierde la pelota Sobre Mariano De Arribas Apertura a la izquierda Posición legal De Borja No Dice que hay posición adelantada Bastante rigurosa ¿No Diego? Si era muy justito Era desde su posición Eres el que mejor lo ve Pues está preparando Un doble cambio Boris Gambero Uno de los jugadores Que se va a marchar Es Otero Y el otro parece que es Carlos Millán Pues se retira Otero Y entra Lucas Entra Lucas Y exactamente Se ha retirado también Carlos Millán Ha entrado Lucas Y ha entrado con el 16 José Bueno pues recuerden Que en esta categoría Los cambios son Ilimitados Hasta llegar A los últimos 15 minutos De partido Donde ahí Tan solo tendrán Tres posibilidades Más el portero Si fuera necesario Por parte de cada equipo Pues ahí tenemos a Lucas Dejando la pelota De la derecha Para Cervera Apertura de la izquierda Que recoge ya Zaki Con espacio Se está pidiéndole a Nadir Hacia el 23 Va la pelota Vamos a ver Si desde ahí Puede sacar algo El 23 blanquillo Nadir le tira un caño La pelota Que llega para Zaki Lateral del área Mete el centro con la izquierda Remate Gol, 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 gol Ahora sí Gol, 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 gol Gol De Lucas En el Luis Teruel Aguilar Esto es llegar y besar el santo Esto es llegar y aportar para tu equipo Porque ante el rechazo Porque ante el despeje Estaba con la caña preparada Lucas Para anotar El Atlético Marbella 1 Marcó Lucas Pizarra Atlético 1, Diego Sí, sí Es la primera jugada que tiene el Marbella clara En esta segunda parte Y ha sido una jugada estupenda Y gol La verdad que Lucas Vamos, lo has dicho perfecto Ha sido llegar y besar el santo Llegar rápidamente los frutos Ante los cambios Ante las decisiones Que ha tomado Boris Gambero En su equipo Bien, pues se anima al espectáculo Se anima El duelo entre el Atlético Marbella Y el Pizarra Ha elevado el ritmo Y de qué manera El conjunto local Tras la entrada De Rubén Cervera De Mariano de Arribas Y por supuesto De estos últimos dos De José y Lucas El autor del tanto Vilche Pierde la pelota Es José en el despeje Ahora es Popo El que la pone en largo Llega ya para contar Nadir Recoge Mario Robert Cazorla Metiendo la pelota Para Robert Ahora Expeditivo en defensa Sacándola con criterio Fran González En entrega ya para Rubén Cervera El partido se va a poner precioso El partido va a tener carretera De ida y vuelta Entre Pizarra Y Atlético Marbella Llega ahora con todo Al corte Popo Y habrá un nuevo saque lateral Tiene que aprovechar El Atlético Marbella Este momento de subidón Para poder meter el segundo Pues preparado Nadir Nadir la pone en largo Mariano que prolonga Llega Saki Pierde la pelota Desde atrás Nadir Con calidad Ahora carocleando Le dira el caño A Popo La pelota Que llega para Borja Sobre la línea de fondo Mete el centro de diestra El remate De Nadir Desviado No llegó a rematar De forma plena Nuevo acercamiento El Atlético Marbella Sí, sí Ha sido un cambio Vamos Parece otro equipo Con estos dos cambios Que ha hecho el míster Y la verdad que Bueno Se espera Unos 30 minutos Muy interesantes Con este 1-1 Vuelve a empezar el partido Y aquí puede pasar Cualquier cosa Pues la igualada Que refleja el marcador Tras el tanto Canotado en el minuto 58 Lucas Poniendo las tablas Y la emoción En este duelo Cazorla Entre dos Prolongando Consigue marcharse De la punta De la presión Pero ahora Pierde la pelota Robert Cuidado Que se puede venir La contralación ofensiva Por parte del Atlético Marbella La tiene Mariano de Arribas Está esperando en área Borja Que consigue ahora el control Ahora bajarla No Logra conectar Pero la pelota De nuevo para Mariano de Arribas Que se anima el disparo Tocó Esa pelota En Triqui Y por ello Habrá saque lateral favorable Para el Atlético Marbella Como se ha levantado el partido Sí, sí Una lástima De cara al espectador Que yo creo que está siendo Mucho más entretenido El partido de ahora Diego Totalmente Sí, sí Una lástima esta última jugada Como te iba diciendo Porque se veía el segundo Del Atlético Marbella Disculpad Se veía que llegaba el segundo El centro Para Zaki Deja la pelota De nuevo Con su compañero En la punta Robó el jugador De Pizarra Y por ello Va a haber un nuevo Balón para el Atlético Marbella El envío a primer palo Se ha paseado Hasta por tres Posibles rematadores Va a luchar ahora Para que no salga la pelota Mariano El centro de Zurda La saca desde ahí La zaga De Pizarra Montaño No acierta En esa descarga Recoge la pelota Ya José Apertura a la derecha Para el autor del tanto Para Lucas Envío en profundidad Que llega ya A los dominios De Fernando Vergara El envío largo De Fernando Vergara La pelota dividida Llega a los dominios De Fran Acedo Sobre el lateral del área Continúa Acedo Llegan dos para cerrar Termina perdiendo la pelota Acedo Está ahora más enchufado El Atlético Marbella Montaño Apertura a la derecha Esa pelota Dice Godoy Que había salido Por ello habrá saque Lateral favorable Para el conjunto de Monchi Se ofrece Robert Hacia el 10 Va la pelota En el centro de primera Se está esperando Acedo En dos tiempos Consigue atajar David Castro Ya estaba atento Ahí el portero Para atrapar ese balón Ahora el envío corto No llega Nadir Cuidado que se la lleva Uno de los mejores De Pizarra Miguel quería meter la pelota En área Está peleando Y Cazorla Que consigue quedarse Con la bola Quiere meter el balón A la olla Buscando el centro Remate Y las manos De David Castro Vaya ocasión Que acaba de tener Pizarra Atlético Y vaya mano Vaya intervención Bajo palos Del guardameta David Castro La tuvo El 9 La tuvo Fran Acedo Un parador Lo tenía el delantero A un escaso Un metro Del cuerpo Pues ha salvado El 1-2 El guardameta Del Atlético Marbella Preparado desde el rincón De la bandera El protagonista De las acciones A balón Parado de Pizarra Preparado Cazorla Sirve el centro De Zurda Buscando el segundo palo Demasiado pasado Acedo que mete Remate Mete los puños A punto de rematar Robert La pelota Había salido O parece también Que había alguna posición Adelantada Por ellos ha parado El juego Y balón Para el Atlético Marbella Y ahora Godoy Que le va a mostrar La cartulina amarilla Pues vamos a ver A quién Porque está conversando Con dos Pues La cartulina amarilla Que se lleva José Uno de los últimos En ingresar Diego Sí No sé exactamente Cuál es el motivo Por el que se la saca Pero parece ser Que alguna queja O alguna disputa Que han tenido Sí Por protestar Bueno pues Se calienta un poco El ambiente Entre ambos equipos José Que no estaba De acuerdo Con alguna acción Del colegiado Y por ello Ante las protestas Ha quedado pintado Amarillo Pues no No les interesa Desde mi punto de vista Porque bueno El partido Mejor que quede como está Mejor que quede tranquilo Que no ir Subiendo los grados Yo creo que eso No le interesa Ni a un equipo Ni al otro Va a iniciar de puerta David Castro Le dice a los suyos Que adelante en líneas Que el balón va en largo Allí va Toca Rubén Cervera Despeja Pizarra Recoge la pelota Robert Atrás Con Vilche Apertura a la izquierda Controla ya En esa posición Acedo El autor del tanto Por parte de Pizarra En la pugna Con Lucas Termina ganando Lucas Que recibe falta De acedo Habrá balón Para Atlético Marbella Que quiere iniciar Rápidamente Por parte De Fran González Pues no De nuevo va a ser El guardameta David Castro Y de nuevo el largo Pues parece que Godoy Manda a repetir el saque Y ahora Parece que la discusión Es con Fran González No están contentos Algunos jugadores Con el arbitraje Del Atlético Marbella Hay nervios Hay nervios Va pasando el tiempo Ven que el 1-1 Igual no le sirve Y hay nervios Alberto Montaño Ante la presión De Cazorla Apertura a la derecha Se marcha Ya Lucas Por esa posición El apoyo de Cervera De nuevo para Lucas Se marcha del primero Con el segundo No puede En contundencia En ese despeje José Lu Por ella Hay nuevo saque Lateral Para el Atlético Marbella No Antes El cambio Que va a introducir Pizarra Preparado Carrasco Y vamos a ver Pues parece que Es Cazorla Que se marcha Por la otra banda Es el cambio Que introduce Juan David Pacheco Monchi Por parte de su equipo Robert Conecta Con Acedo Control de espaldas La deja atrás De nuevo para Robert Que pierde la pelota Recuperación del Atlético Marbella La tiene Rubén Cervera Se marcha de uno Se marcha de dos Continúa Rubén Cervera Se hace fuerte el 24 A la apertura a la izquierda Ha tocado el jugador De Pizarra Pero no ha evitado Que ese balón Llega ya Zaki Que se marcha también de ambos Mete el envío Directamente fuera Era un centro Chut Diego Donde había hasta dos opciones Esperando remate Estaba por ahí Borja Estaba por ahí también Mariano de Arribas Muy bueno Muy bueno Además sin pensárselo Un tiro tenso Que daba opciones A que otro compañero Lo empujara O bueno En caso de que hubiera ido a puerta Pues podía haber sido Una gran ocasión 67 y medio De juego En el Luis Teruel Aguilar Te lo estamos contando Desde los canales De YouTube De Marca Marbella Radio Televisión Marbella Atlético Marbella Uno Pizarra Atlético Uno Valen los tantos De Fran Acedo Y Lucas El envío largo Al corte González La bajaba Mario Pero la pelota Es de Atlético Marbella Se equivoca Ahora con el taquito Alberto Montaño Quiere salir al ataque Ahora Mario Metiendo el envío largo Parecía que había Fuera de juego Del último jugador De Pizarra Y por ello Ni siquiera fue A por el balón José Rubén Cervera Descarga para Montaño De primeras En banda derecha Buscando al Lucas La pelota sale El despeje había sido De José Lu Por ello hay balón Para los de Boris Gambero Muy atento José Lu Todo el partido La verdad que la primera parte Ha estado muy bien Y esta segunda parte Además es un lateral Que negocia poco A las primeras de cambio Despeje Y no se mete problemas Totalmente Totalmente Lateral de los de antes Así es Saki Descargando atrás Para Nadir Al corte Popo Balón dividido Se la quiere llevar ahora Pizarra El envío de recién ingresado Carrasco A banda derecha Cuidado que ha caído Miguel Y hay falta Esta puede ser peligrosa Para Pizarra Y cuidado porque Godoy Se echa la mano Al bolsillo Y va a haber tarjeta Sí, sí Ha sido una falta peligrosa Un golpe fuerte Pero había que pararlo Porque se iba como un tren También Pues Basta la posición De Tomás Que también se ha llevado Alguna molestia En esa acción de falta Sobre Miguel La amarilla Preparada En la mano izquierda De Peralta Godoy Se calienta Se calienta por momentos También La cosa Entre jugadores Que no tienen nada que ver Con la jugada Así es Aprovechan el parón Para Intercambiar Impresiones Ante Las últimas acciones Con polémica Y por lo que se ve Parece que ha salido perdiendo En el golpe El jugador Blanquillo Sí Porque sigue Tumbado sobre el terreno De juego Cuando Miguel Ya se ha levantado Tomás Que Ha recibido la amarilla Tras cometer faltas Sobre Miguel Y cuidado Porque la acción A balón parado Es peligrosa Y es favorable Para Pizarra Atlético Ha cogido la bola Mario Número 14 Y ha dicho Esta es mía Y desde aquí Voy a intentar Crear peligro Bien pues ya ha recuperado Tomás Que parece que ahora va a tener que abandonar el terreno de juego Para ser atendido Así que con uno menos por momentos El conjunto de Boris Gambero Preparado Mario Preparado el 14 70 de juego Acariciando el 71 En el Luister Erol Aguilar La advertencia del 14 Ahí viene el centro de diestra Segundo palo La pelota se pasea Carrasco El remate de Zurda También Se pierde fuera Y saque de puerta favorable Para el Atlético Marbella Va a iniciar David Castro A la derecha Recoge Lucas Se frena al 2 Se encuentra el apoyo de Rubén Cervera Que quiere cambiar de banda Ahí va el envío La provocación de Mariano de Arribas Intentando conectar con El número 7 Con Borja José Lucas De nuevo para Cervera Rubén La deja atrás Ahora conectando con José Apertura para Lucas La carrera del 2 Termina Sacando la pelota Fuera Y habrá por lo tanto Saque de puerta Para el Pizarro Atlético Que prepara un nuevo cambio No Hay otro más También por parte Del Atlético Marbella Va a ingresar al Campotero El que va a ingresar Por parte del Pizarro Atlético Es José Mari Por parte del Atlético Marbella También preparado Paulo Y se retira Zaki Pues se reanuda ya el juego Con el envío en largo De Fernando Vergara Comienza a llover en Marbella Comienza a llover En el Luis Teruel Aguilar Montaño Quería abrir a la derecha Continúa Montaño Sobre la bola Termina recibiendo falta El 25 Y pelota para los De Boris Gambero Fran González Otero Envío largo Consigue evitar El Atlético Marbella Que salga Recoge ya Borja Fernández Entre tres La apertura De la izquierda Para Rubén Cerver Ahora cambiado de banda Buscando el punto de penalti No llega el remate de Mariano Vamos a ver ahora Que puede hacer ahí Paulo Que intenta contemporizar La deja atrás Para Lucas El envío Lo saca La zaga De Pizarra Juan González Ahora contundente De cabeza Entrega en cortito Para Otero Otero De nuevo para González El envío a la izquierda Rubén Cervera Llega en buena posición Quiere meterse por dentro Quiere tirar por ahí la diagonal Se marcha del primero Continúa Cervera Cae al área Cuidado Porque reclamaba penalti Ahí el Atlético Marbella Godoy le dice que se levante Que ahí no hay nada Y que el juego puede continuar Acedo con el taco Quiere llevarse la bola Está más listo Otero Metiendo la pierna Pero la pelota sigue siendo De Pizarra Atlético Ahora piden posición Adelantada de Robert Y así las pita Peralta Godoy Reanudando el juego Ya el Atlético Marbella Lucas Con Fran González Descarga ya Para Otero La estaba pidiendo Nadir La estaba pidiendo también Rubén Cervera Que cae Que recibe Falta Habrá nuevo balón parado Favorable Para el equipo De Boris Gambero Inicia rápidamente Montaño Se equivoca Ante la anticipación De Popo Al corte El jugador del Pizarra Atlético También luchaba ahora Mario Para intentar llevarse la bola No llega Lucas Sí que va a llegar José Lu Pero para dejar Que la pelota salga Y para iniciar Un nuevo saque lateral Para Pizarra Atlético Ya lo que le faltaba Al partido Era un poquito de agua Para poner la pelota Un poquito más rápida Así es Va a estar el verde Ahora más rápido Ante las llegadas De uno y otro conjunto Lo intentaba ahora Borja Se ha encontrado Con el corte De Noet Y por ello Un nuevo saque lateral Que va a iniciar Lucas Para Atlético Marbella Se ofrece Paulo Parece que la quiere meter Directamente en área Y por ello Paulo se mete En la olla Ahí va el envío Recoge Rubén Cervera Buen quiebro de Rubén Cervera Quiere ganar la línea de fondo Entre dos Continúa Cervera Con el segundo Le va a costar más trabajo Balón dividido Termina Ganándolo Pizarra Atlético Que además Se lleva la falta En ataque del jugador Del Atlético Marbella Falta cometida Por Rubén Cervera 75 de juego Llegamos a la hora De la verdad Diego A los últimos 15 minutos Donde ahora Cualquier error Se puede pagar muy caro Y con tres cambios Tocayo Con tres cambios Ya nada más Que les quedan Tres cambios A cada equipo Se acabó El cambio Continuo En esta categoría Así es Y por ello Ha estado astuto Boris Gambero Metiendo de nuevo En el campo Otero Para de nuevo Recolocar la defensa Paulo Entre tres La pelota suelta Se la va a llevar Pizarra No porque ha llegado Al corte con todo montaño Ahora el despeje De Popo La pelota Que llega con comodidad Para Otero Se la quita Encima de primeras Cuidado que recupera El Pizarra Atlético Carrasco Quería abrir Para su compañero Pero esa pelota Se va a perder Y por ello Y balón para el Atlético Marbella Quería conectar Con José Mari Pero se equivocó En la entrega Carrasco Sí, un poquito tarde Le tenía que haber dado Le tenía que haber intentado Dar la pelota Un pelín antes Y habría sido una jugada La verdad que Bastante interesante No ha conseguido quedarse No ha conseguido quedarse con esa pelota Rubén Cervera José Mari Atrás El envío largo de Popo La prolongación de Robert Cuidado que llega Cedo La puede liar a Cedo Frenó Frenó como pudo Frank González Al delantero de Pizarra Atlético Y parece que se ha hecho daño Y se ha hecho daño Efectivamente El 4 blanquillo Que tiene que Levantarse como puede Y ahí está Con alguna Otra situación De molestias Ojeando por momentos Un poquito renqueante Ya va saliendo Balón para Pizarra Va a iniciar Popo Se ofrece Carrasco Decide en largo Buscando José Mari El corte de Cervera Mete la cabeza José Atrás Querían conectar con Mariano Turno ahora para Pizarra Atlético El despeje de Frank González Corta de nuevo Popo Mario que la quiere bajar Gran González De nuevo Metiendo la pelota Al campo contrario Aparece Rubén Cervera Tiene que retrasar No ve espacios Ahora bien posicionado El conjunto de Pizarra Si señor Eso te iba a decir Que está haciendo Muy buen trabajo de presión No dejan a Perdón De Atlético Marbella Están haciendo muy Muy buen trabajo de presión Y no dejan al Pizarra Pensar en estos momentos Quería sacar ahora La pelota Lucas Se topó con el despeje Del jugador rival Y por ello hay saque lateral Cuando estamos ya en el 78 Acariciando El 80 de juego Vamos a llegar a la recta final Atlético Marbella 1 Pizarra Atlético 1 Puede pasar cualquier cosa Como decimos Cualquier error Se puede pagar muy caro Y lo van a intentar propiciar En la situación rival Cada equipo Frank González Buscando a Paulo El balón dividido Ha metido la cabeza Noé La pelota La pelota que recoge ya José Abre a la derecha Lucas Paulo De nuevo con Lucas Piquito del área Continúa en el 2 Entre 2 Entre 3 La pelota Que no consigue Definir bien Mariano Sí Una lástima El disparo alto Porque la verdad Que Lucas Desde que ha entrado al campo Está haciendo que el equipo Sea otro Así es Apareciendo mucho En el juego exterior Es el jugador Que le está metiendo velocidad Que está rompiendo El juego entre líneas Por parte Del Atlético Marbella Y también Metiéndose mucho por dentro Buscando diagonales Buscando asociaciones En la frontal Eso sí Está contundente Pizarra Y sobre todo José Lu Que está ahí Poniendo el stop Impidiendo que Que pase nada Por ese carril izquierdo Mariano Intenta conectar Con Borja Al corte Había llegado una vez más José Lu Y saque lateral Para el Atlético Marbella Va a servir el balón Paulo Pues lo está intentando Estos minutos El Atlético Marbella Lo está intentando Está jugando más con la pelota Están teniendo más la pelota Y Se les ve Bueno Podrían conseguirlo Lucas para Paulo Paulo para Lucas Continúa el 2 Piquito del área No encuentra a nadie Cuidado ahora que se equivoca Pizarra A la hora de sacar la pelota Ha conseguido finalmente Su compañero José Mari Poder sacar el balón Que está ya en dominio Dotero Envío en largo Se quiere jugar poco Por abajo ahora Se quiere Aprovechar el juego directo Para sorprender A la espalda De los centrales Para poder conseguir Que alguno de los delanteros Se plante solo Ante la portería rival José atrás La presión de Mario Tiene que sacar la pelota David Castro Muy buena presión Del Pizarra ahí Pero bueno Fíjate ahora Como se marcha a nadie Por fuera Llega al corte Con todo popo Lo tiene muy claro Pizarra En el momento que se escapa Algún jugador del Atlético Marbella Llegar al corte De forma contundente Y mandar la pelota Bien lejos Totalmente La verdad Que están haciendo Un gran trabajo El equipo Del Pizarra Atlético Lucas Y falta Balón parado Favorable Para el Atlético Marbella Preparado Rubén Cervera No Es Montaño Preparado Alberto Montaño Se mete arriba Buscando remate Todo el conjunto De Boris Gambero Se queda Al cierre Nadir Y ahí va el envío De Montaño Directo A las manos De Fernando Vergara Muy atento También ahí El portero Para coger la pelota Y terminar ahí La jugada Ahí va el envío Largo de Vergara Corta Cervera Y saque lateral Para Pizarra Atlético Que está recibiendo Constantemente El ánimo De su entrenador De Juan David Pacheco 82 y medio De juego Inicia Popo Corta una vez más Cervera Habrá un nuevo saque Desde la línea de Cal Para el Pizarro Atlético Preparado Popo Popo en largo La pelota hacia Robert En la punta Con Nadir Terminó saliendo el balón Y es para el Atlético Marbella Metió bien el cuerpo Ahora Nadir Tomándose Con uno de los jugadores Con mayor poder Poderío físico Por parte del Pizarra Como es el Robert Sí La verdad que ha estado Muy bien cortando Esa jugada ahí Porque era decisivo El control del Robert El envío de David Castro A la derecha Recibe ahí Lucas Se quiere escapar Por dentro Quería conectar Con Cervera Al corte Llega el Capi Vilche Por parte de Pizarra Saque lateral Para el Atlético Marbella Montaño Lucas La está esperando ya José Que recibe Recibe Falta ahora El 16 Blanquillo Y quiere sacar Rápidamente José No hay tiempo Que perder Para el conjunto De Boris Gambero Inicia ya para Lucas A la carrera Se quiere escapar El 2 Se quiere meter Por dentro Llega de nuevo Al corte Vilche Saque lateral Para el Atlético Marbella No se lo piensan Los jugadores Del Pizarra Atlético Si no ven el pase Claro Echan la pelota Fuera Y a colocarse Borja Mete el centro Para Mariano Amortiguando de cabeza La pelota Que recoge Ya Rubén Cervera Sobre la frontal Del área Puede llegar Para Mariano No porque despeja Bien La zaga de Pizarra Que cuidado Que se puede Marchar ahora A la contra Por banda derecha Aparece Robert Quiere desdoblar Carrasco La pelota Que llega Para Cedo Carrasco Vaya parada De David Castro Vaya parada De David Castro Ante el remate A Bocajarro De Carrasco Del 2 Del Pizarra Atlético Increíble Muy buena parada Muy atento el portero Y una vez más Salvando el empate Porque ya Ya ha tenido 2 Pues la mano salvadora De David Castro Que ha salvado ya El segundo de Pizarra En un par de ocasiones En lo que va De segunda mitad Y que está siendo Sin duda Uno de los jugadores Protagonistas Por parte del conjunto De Boris Gambero La pelota hacia Mariano Quería prolongar Cortó Triqui Ahora mete la pierna Rubén Cervera Pero no consigue Quedarse con la bola Que es del Pizarra Apertura a la espalda De Nadir La pelota que llega Para Robert Quería tirarle El caño Pero estuvo listo Y Nadir Para cortar Y para despejar Cervera Pierde la pelota Ahora ante Popo Continúa con el dominio De la posesión El Pizarra José Mari Ahora rectifica Retrasando rápidamente Cervera Para cortar el peligro La pelota que llega Para Borja En la pugna Con Noé Mira Rebañando el 3 De Pizarra Ahí saque lateral Para El Atlético Marbella Cuando estamos ya Pasados el minuto 85 De juego Una vez más Vemos como Noé Deja sin oxígeno A Borja Y acaba Perdiendo el balón Paulo Pierde la pelota Nueva recuperación Nuevo intento De Taquito De Robert Como siempre Expeditivo Nadir En defensa La tiene Lucas Quiere meter el envío Para Mariano Es buenísimo Control de pecho Estaba en posición Adelantada Mariano Eso parece Posición ilegal Marca el linier Cuando se prepara Un nuevo cambio Las filas De Boris Gambero Preparado Con el 26 Sergio Caballero Vamos a ver Quien se marcha Pues parece Que es Paulo Uno de los jugadores Que había ingresado En los últimos cambios Y que abandona Ahora para la entrada De Sergio Caballero Dos cambios Le quedarían Al Atlético Marbella Entonces ¿No? Así es Ya veremos Si lo aprovecha Cuidado que la pelota Queda suelta Llega José Mari Mete el envío Para Robert Continúa Robert El disparo ¡Fuera! La acaba de tener El pizarro Atlético La acaba de tener Robert La llegada Buenísima De José Mari Dejó la pelota Para Robert Que tuvo tiempo De pararse De colocársela De derecha a izquierda Eso sí Lo único que le faltó Fue la definición Sí, les está faltando eso Les está faltando Empujarla adentro La verdad que Están apretando bien En estos últimos momentos Y están teniendo oportunidades Muy claras Nuevo cambio Que va a meter el Atlético Marbella Va a ingresar Va a volver al campo Carlos Millán Ante la marcha De Nadir Pues se marcha Nadir Y vuelve al campo Carlos Millán Uno de los jugadores Activos durante la primera parte En la circulación De balón del equipo local José me ha metido la cabeza Ahora aparece Lucas Al corte En labores En labores defensivas Fran Acedo Inicia ya rápidamente Lucas atrás Con Fran González Retrasa Para David Castro Apertura Para González González Dejando en cortito Con Montaño El envío largo A correr Mariano A correr también Noé que llega Mucho antes Para meter el cuerpo La pelota es de Pizarra Atlético Va a iniciar Fernando Vergara Sí, sí Muy atenta La defensa Del Pizarra Atlético El envío largo Quiere salir Atlético Marbella Aparece Montaño Dejando ya atrás Para David Castro Nuevo envío Al campo del Pizarra Nuevo corte De Noé Rubén Cervera Entre dos Pierde la pelota Se la quiere llevar Carrasco Abre pero Corta En esa posición Sergio Caballero Le dan mano Los jugadores del Pizarra Y parece que finalmente No ha habido nada Bueno pues ahora El intento De Carlos Millán Está apareciendo Con más claridad Pizarra Le está acostando Al Atlético Marbella Que hay que recordar Que es el equipo también Que lleva más semanas Sin competir Entre los últimos aplazamientos De hecho este es el primer partido Que juega Y es en la jornada 3 De la segunda fase Cuidado que se ha escapado Ahora en la carrera Mario Se le fue demasiado largo El control Hay puertas favorables Para el Atlético Marbella Estamos ya en un minuto Más lo que sume Más o menos Rubén Cervera Atrás Con José Conecta en el círculo central Agarrado Termina recibiendo Falta Montaño Tiene que acercarse Peralta Godoy Para poner calma En los jugadores de Pizarra Cuando va a iniciar ya El balón parado Alberto Montaño Buscando Mariano La prolongación atrás Recoge de nuevo El conjunto visitante Se quería marchar Carlos Millán Pero la pelota es de Pizarra Carrasco El envío a la espalda Y no hay nadie Esa pelota es de David Castro Que la deja ya Rápidamente Para Lucas Fran González Balón Que recibía José Quería abrir a la izquierda José Mari Conectando ahora Con Mario Que no consigue quedarse Con la bola Habrá saque lateral Para el Atlético Marbella Cuando estamos ya En el tiempo cumplido Hemos podido ver Diego Cuánto tiempo hay de alargue Porque no hay Tablero en este campo Sí, es una duda que tenemos Cuánto va a sumar el árbitro Pero bueno Tampoco ha habido Muchos parones de juego Ni muchas jugadas polémicas No creo que Prevemos que habrá Un mínimo de 3 minutos Cuando Estamos cerquita De consumir el primero de ellos Ha habido falta ahora Sobre Lucas Sobre el autor del empate Por parte del Atlético Marbella Balón parado De nuevo va a iniciar Montaño Amarilla Para el jugador De Pizarra Para el Capi Para Vilchet Los nervios Afros de piel En el campo Y es lógico Porque nadie quiere fallar A partir de ahora Nadie quiere arriesgar Nadie quiere regalar puntos En este tiempo de alargue Entre el Atlético Marbella Y Pizarra Atlético Alberto Montaño Con el 25 de la espalda Preparado para servir el balón Ahí viene el balón Directamente a la olla A las manos De Fernando Vergara Muy atento Por arriba Fernando Todo el partido Ha estado Y va a iniciar en el largo Como lo lleva haciendo Prácticamente todo el partido Arriesgando poco Pizarra Y por ello El buen planteamiento Que está llevando bien Rubén Cervera Al centro A punto de rematar Borja Fernández Tuvo que meter la pierna Fernando Vergara Cuidado que continúa El peligro favorable Para el Atlético Marbella Rubén Cervera De nuevo apareciendo Desde la banda izquierda A meter el centro de Zurda Demasiado potente Se pierde Cuando llega el pitido final De Peralta Godoy Hasta aquí el partido Atlético Marbella Uno Marcó Lucas Pizarra Atlético Uno Ya saben En el 27 La primera parte Se adelantaba antes Fran Acedo Un punto para cada equipo Recordamos la situación De ambos El Atlético Marbella Que partía en el primer lugar Pizarra Quiero recordar Que estaba en el sexto En una situación Más comprometida Muy necesitado de puntos Llegaba A Marbella El conjunto Que dirige Juan David Pacheco Monchi Buen partido entre ambos Nos quedamos sobre todo Diego con la segunda mitad Que ha sido mucho más atractiva Mucho más animada Mucho más intensa El primer tiempo Estaban más midiéndose No querían fallar ninguno No querían Que el otro equipo Saliera con una gran diferencia En los primeros 45 minutos Hemos visto El gol de Fran Acedo Y bueno Y luego por la segunda parte El Atlético Marbella Ha salido Más a ganar A conseguir el punto Y bueno Pues al final Yo creo que es justo el empate Pues punto y final A esta retransmisión Diego Fernández Ha estado hoy con nosotros En los comentarios técnicos Muchas gracias por estar aquí En Marca Marbella Muchas gracias a vosotros Por invitarme Muchísimas gracias A todos los que habéis estado Al otro lado de la pantalla Siguiendo La retransmisión Desde Luis Teruel Aguilar Voy a leer los últimos mensajes Fran Fernández Se nota la inactividad Del Atlético Marbella Durante las dos jornadas Que no jugaron totalmente Se ha notado bastante Y seguro que a partir de ahora Vamos a ver Mayor adaptación Mayor ritmo Y mayor fuelle Por parte de los de Boris Gambero Rodina Vertical Nos dice Muy expeditivo y serio Nadir Gran partido Sin duda Gran partido Del 23 Hasta aquí Punto y final A la retransmisión Muchísimas gracias A la atención Que han prestado Ambas aficiones A través de nuestro canal De YouTube Y volvemos Mañana a recordarles Que tenemos Una nueva retransmisión Desde el Antonio Naranjo De San Pedro Mañana domingo 12 del mediodía La Unión Deportiva San Pedro Recibe al Linares Y esto es En categoría juvenil nacional En el grupo 13B Donde se juegan Lo mismo que estos conjuntos Evitar un descenso De categoría Muchísimas gracias Por la atención Reciban un cordial saludo De Diego Partida Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil